hola soy iván y os voy a enseñar cajas de camuflaje si lo que queréis es tener una caja fuerte en casa o bueno donde viváis en el lugar donde estéis y necesitáis esconder dinero o lo que sea tenemos varias opciones una de ellas es una caja normal o tener una caja camuflada esto por ejemplo es una caja se puede considerar una caja fuerte aunque no tiene demasiada seguridad en el momento para abrirla y tal pero sí que es cierto que pasa totalmente desapercibida porque incluso tú puedes enchufar aquí un cargador de un móvil lo que quieras no tiene corriente no os penséis que vais a enchufar un móvil y esto va a cargar porque aquí cables no llegan pero si es cierto que aquí tenemos un cajoncito donde podemos esconder las cosas esto es muy apto para meter pues podemos incluso meter escrituras en el interior porque esto es bastante largo entonces lo podemos esconder documentos papeles dinero cabe mucho dinero joyas importantes también las podemos tener y esto pasa totalmente desapercibido una serie de cajones que se van introduciendo cierras a ver es resistente pero no es una caja caja y queda totalmente disimulado vale por otra parte tenemos esta caja fuerte que esto pues en un piso no se puede poner pero si es en una casa o en un garaje se puede colocar perfectamente está totalmente camuflado se abre así tenemos la puerta que giramos y levantamos esto ya de por sí pesa un huevo es una pasada y aquí dentro cabe de todo cabe una cantidad de billetes increíbles tiene combinación mecánica tiene 4 centímetros de espesor y lo importante de todo es que realmente queda camuflado si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal